¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Un saludo en el Señor. Mi nombre es Elvis, soy misionero de la Comunidad de Lazos de Amor Mariano y el día de hoy vamos a meditar el Evangelio, hoy en la fiesta de San Andrés. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo te invito en este momento a que puedas cerrar tus ojos y de esta manera podamos entrar en la presencia de Dios. Y que en este momento para poder leer este Santo Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy, podamos invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos conceda el poder de entender lo que Jesús nos quiere decir en este Evangelio. Y vamos a llamar al Espíritu Santo y vamos a decir Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios Ven ilumínanos Espíritu Santo de Dios Llénanos de fuego Espíritu Santo Haz arder nuestro corazón Ayúdanos a comprender Danos la sabiduría La inteligencia Para poder Hacer viva en nuestras vidas La palabra de Dios Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Del Evangelio según San Mateo Caminando por la ribera del mar de Galilea Vi a dos hermanos Simón, llamado Pedro Y su hermano Andrés Echando la red en el mar Pues eran pescadores Y les dice Venid conmigo Y os haré pescadores de hombres Y ellos al instante Dejando las redes Le siguieron Caminando adelante Vi a otros dos hermanos Santiago, el de Cebedeo Y su hermano Juan Que estaban en la barca Con su padre Cebedeo Arreglando sus redes Y los llamó Y ellos al instante Dejando la barca Y a su padre Le siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que bonita lectura Que bonita lectura la que nos ha tocado el día de hoy Hoy en la fiesta de San Andrés Vemos como Jesús Dice Va caminando por la ribera del mar de Galilea Y ve a dos hermanos Y esos hermanos Eran pues Andrés Pedro Y Andrés O sea En este En este caso Pues Simón Antes de que De que Jesús le cambie el nombre a Pedro Simón Y su hermano Andrés Ellos eran Pescadores Dice que su profesión era pescadores Y solamente los vio Y les dijo Los miró a los ojos Como dice en la canción Pescador de hombres Señor me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y de alguna manera De esa misma manera En que vio A Andrés Y a Pedro También el día de hoy Jesús Nos mira A ti Y a mí A los ojos Y nos dice Vengan conmigo El Señor nos invita también Como lo ha hecho también Más adelante Como diría la lectura A los hijos de Cebedeo A Santiago Y a su hermano Juan También eran pescadores Y dice Dejando las redes Les siguieron Dejándolo todo Lo siguieron Y que podemos entender Por lo que es Las redes Pues un De alguna manera Las redes Si lo vemos de esta manera Es Aquello Que nos puede estar atando ¿Cuál es nuestra red ¿Cuál es la red De nuestra vida? ¿No? De repente Pues este El mundo Que es atractivo De repente Las fiestas De repente Los amigos Las frases Doble sentido La impureza La impureza ¿No? Esas puede ser De repente Pues nuestras redes Aquellas redes Que no permitan Que no están permitiendo Que nosotros Podamos Seguir al Señor Hoy el día De hoy El Señor Pues nos dice A todos nosotros Vengan Conmigo Y Que debe Primar en nosotros Ese deseo De querer Seguir a Jesús Aún así Como somos Porque el Señor No ha llamado A santos Él lo ha dicho No son los No son los sanos Los que necesitan De médicos Sino son los enfermos Y los apóstoles Que son estos primeros ¿No? Simón Andrés Santiago Y Juan No eran unos santos Eran personas Como nosotros Que seguramente También tenían Sus debilidades También se Tenían sus pecados Incluso Pedro En algún momento ¿No? Le dice Señor Apártate de mí Porque soy un pecador Y es que Dios Nos ha llamado A todos nosotros ¿No? Nos ha llamado Y nos ha dicho Sígueme Pero ¿Cómo estamos Respondiendo nosotros? Lo estamos dejando todo ¿Queremos realmente Seguir al Señor? Sabiendo que Con el Señor No tenemos pierde Sabiendo que Con el Señor Vamos a A encontrar Pues La felicidad Porque la felicidad Viene de Dios Y a veces Uno siguiendo Las cosas del mundo Siente ¿No? Que es feliz Pero al final No Puede sentir satisfacción En un momento Pero en realidad Las cosas del mundo No nos van a llenar No nos van a llenar Plenamente No está En las cosas del mundo La felicidad Ni en el alcohol Ni en el cigarro Ni en las drogas Ni en la lujuria Ni en la impureza No En esas cosas En las cosas del mundo No hay vida Sino muerte Y Dios viene A cada uno De nosotros Y quiere Darnos vida Por eso En este En este día Vamos a pedirle Al Señor Que nos ayude A poder Que nos conceda La gracia De poder Dejar nuestras redes Todas aquellas cosas Que nos están atando Y no nos permitan Seguir al Señor Hermano Tú quieres seguir al Señor Tienes que Renunciar Aquello Que de repente No te está ayudando A poder acercarte Al Señor Así que Que en este día Podamos Pedirle al Señor En la oración Por intercesión De la Santísima Virgen María Que nos conceda Poder seguirlo Dejar todo Como Como Simón Como Como Andrés Como Santiago Como Juan Lo podamos dejar todo Para seguirle a Él A Él Que es el camino La verdad Y la vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y después de Dios Nadie como María